¡Buenas familia! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de los estudios bíblicos inductivos que ustedes están haciendo online. Mi nombre es Luis Molinas y soy de Paraguay. Tengo 29 años y soy jucumero ya hace 9 años. Vivo en la frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. Entonces, como hablamos aquí español, guaraní como paraguayos y un poco de portugués por vivir en la frontera. Y personalmente también soy misionero de Jucum y viajo bastante, enseñando, predicando, haciendo misiones. Entonces también hablo inglés y a veces me mezclan un poco las palabras y pronuncio mal. Así que les agradezco desde ya por toda la paciencia que me van a tener mientras enseño, pero voy a hacer todo lo posible por dar lo mejor de mí. Y con la ayuda de Dios, nada es imposible en esta vida. Espero que estén disfrutando mucho de la escuela de estudios bíblicos inductivos que están haciendo. Mi escuela yo la hice en Hawái, en Kona, en Estados Unidos, y lo hice en el 2003, ya bastantes años atrás, ¿no? Y fue un momento maravilloso e inolvidable, pero al mismo tiempo muy difícil, porque yo la hice en inglés, la cual no es mi lengua madre. Entonces tuve que trabajar muy duro. Pero una cosa hizo la escuela, y eso fue de enamorarme más de la palabra de Dios. Yo creo que la escuela de estudios bíblicos inductivos, la cual he hecho, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Así que, fuerza chicos, nada es imposible. Yo soy un adicto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha transformado y ha mudado y me ha sacado del fondo del abismo, personalmente. Dios lo ha hecho eso, y la palabra de Dios fue lo que renovó mi vida diariamente para que mi mente sea transformada, y así, todo lo que está alrededor mío, automáticamente se transforma, porque yo estoy dentro de la imagen y semejanza de Dios, y cuanto más de su palabra actúa en mí, yo puedo ser más y más un agente transformador para el mundo. Entonces, voy a estar enseñando el libro de Salmos, y estoy muy feliz porque me tocó enseñar este libro ahora, porque es un libro, el cual no leo mucho, ¿verdad? Porque me gusta más la parte racional de la Biblia, más que la parte poética y emocional. No soy una persona muy artística, que digamos, soy una persona más racional y lógica, entonces me gustan mucho los libros como Romanos, Gálatas, el Evangelio de Juan, libros que realmente te hacen pensar profundamente. El libro de Salmos, por ser un poesía y por ser un libro artístico, es más emocional, en mi opinión. De todas maneras, es un privilegio muy grande el hecho de poder estar enseñando el libro de Salmos, porque es un libro que cuanto más leo y cuanto más vivo la vida, más me puedo identificar con el libro de Salmos, porque es un libro que realmente te ayuda en tiempos difíciles, habla mucho de restauración, habla mucho del Mesías. En verdad, el libro de Salmos es el libro más citado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Aunque no es, primeramente, un libro de profecía, tiene un montón de profecías, el libro de Salmos. Solamente el libro de Isaías es el segundo más citado en el Nuevo Testamento, después de los Salmos. Entonces, si uno quiere realmente entender bien el Nuevo Testamento, tienen que entender los Salmos. Es un libro súper completo. Habla del nacimiento de Jesús, su vida, la crucifixión, la resurrección, el reino que trajo aquí en la tierra, el que está hoy en día sobre nosotros y el que va a venir. También habla la historia completa de Israel. Probablemente Moisés escribió uno de los primeros Salmos, que es el Salmo 90, que es cuando Moisés fue a la montaña a encontrarse con Dios y cuando bajó el pueblo estaba adorando el becerro. Entonces, pide por misericordia Moisés. Y luego David, obviamente, escribió muchísimos Salmos. Es el autor principal probablemente en los Salmos. Y también está descrita la historia del exilio y cómo Dios va a restaurar todas las cosas también. El libro de Salmos también tiene varios significados, porque primeramente fue escrito en hebreo y luego fue traducido al griego. Entonces, si pueden ver aquí, uno de los nombres que le dan a los Salmos es la palabra tejil en hebreo, que significa alabanza. Otra de las palabras que le dan al libro de Salmos es tefilot, que significa oraciones. Entonces aquí tenemos alabanza y oraciones. Pero dos a tres siglos antes de Cristo, que estudiando después el tiempo intertestamental, van a ver cómo fue traducido todo el Antiguo Testamento en griego. Fue traducido entonces en la Biblia, el Antiguo Testamento que los judíos tenían al griego. Y esta Biblia se llamó Septuagita, que es la Biblia en griego. Por eso el que estudia la Biblia en el Nuevo Testamento usualmente quiere estudiar griego, porque el Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito en griego. En griego, sí, en griego la palabra es solmos y en el plural es salmón. Entonces esto significa poesías que hay que cantar con instrumentos, con alabanzas y oraciones. Ese sería el resumen del nombre, del significado de los salmos resumido. Entonces salmos significaría alabanzas, oraciones y poesías que hay que cantar con instrumentos. La mayoría de los salmos fueron escritos al músico principal. Hay 150 salmos en total y 55 de ellos fue escrito al músico principal. David escribió a él, al músico principal, para que él cantara alrededor del arca con otros sacerdotes, con otros levitas. La mitad de los salmos tienen títulos. 73 tienen el título que David lo escribió. Títulos, vamos a hablar de títulos. Se escribió en el tiempo de Esdras y Nehemias, en el tiempo del exilio y cuando estaban volviendo del exilio, ahí se compiló el libro de salmos. Aunque algunos dicen que fue escrito antes, lo cual puede ser correcto, que en el mismo momento que fueron escritos los salmos se hayan escrito los títulos también, pero en realidad parecen, por la forma que estén escritas, parecen que alguien más lo escribió y que no lo escribieron los mismos autores. Quizás los destinatarios lo escribieron, pero ese es el debate, no se sabe. 50 de los salmos son anónimos, no tienen título, ni se puede saber. Se puede deducir quién lo escribió, pero no tenemos evidencias exactas de quién lo haya escrito. 50 de estos son anónimos. Dos tercos tienen títulos, quiere decir de 150, 100 tienen títulos. 12 de aquellos salmos, de los cuales tienen título, Asaf, escribió. Asaf era un jefe que David le puso para que liderara las canciones y las músicas alrededor del arca. Y 11 de los salmos fueron escritos por los hijos de Coré, el mismo Coré del libro de Número, que vemos que la tierra lo tragó por ser rebelde. Es el mismo Coré, sus hijos fueron salvos y ellos fueron de la tribu de Levi y ellos se tornaron después en el tiempo de David. Músicos, levitas, alrededor del arca cantando día y noche, los cuales también escribieron 11 salmos. Un salmo es atribuido a Emma, el Israelita, es el salmo 88. Otro salmo está atribuido, o sea, lo escribió, es tan en Israelita, que está en el salmo 89. El salmo 90 dice el título que Moisés lo escribió, y el salmo 91 parece ser la continuación del salmo 90. Pero algunos dicen que no es porque no tiene el título, pero realmente parece la continuación. Entonces podemos decir que el 90 y el 91 fue escrito por Moisés. Algunos de los anónimos podemos deducir, por ejemplo, el salmo 2. Y podemos deducir porque hechos nos dicen, en Hechos 4, de 25 al 27, nos dicen los apóstoles que David escribió lo que ellos citan allí. Y podemos abrir entonces Hechos 4 y ver que dice en el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amortinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ahí continúa diciendo que fue contra Cristo que los principales y los reyes de la tierra se unieron contra Jesús. Y si nos vamos al salmo, bueno, acá en su Biblia en los pies de notas, si ven la situación, les va a llevar al salmo 2, que David lo escribió acorde con Hechos 4, de 25 al 27. Entonces, esta es nuestra evidencia de que el salmo 2 fue escrito por David, aunque no tiene título, ¿ok? Luego tenemos salmos graduales, que son del 120 al 135. Un salmo de aquellos graduales fue escrito a Salomón, 4 dice que David escribió por título, y otros 10, por evidencias de lo que dice y poco históricas, podemos decir que Ezequías lo escribió. Ezequías fue un rey de Judá, uno de los últimos, un rey que hizo muchas cosas buenas y otras cosas no muy buenas también, pero podemos decir que Ezequías escribió 10 de los salmos graduales, ¿ok? 50 salmos en total son anónimos, ¿verdad? como ya habíamos dicho. Pero, 12 de ellos tenemos evidencia de que alguien más lo escribió y que no se lo mandamos. Por ejemplo, como el salmo 2, quizás el salmo 91 también que aparece en la continuación del salmo 90, que lo escribió Moisés, y los 10 que he mencionado de Ezequías, ¿ok? Luego, entrando al libro, vemos que el libro está dividido en cinco partes. Si leen su Biblia, van a, si leen el salmo, luego van a ver un lugar donde dice el libro 2. Luego, leen un poco más y van a escribir el libro 3. Así fue dividido en cinco partes del libro de Salmo. Algunos dicen que es una sombra, en forma poética, del Pentateuco. Yo, personalmente, no soy muy partidario de esa opinión, pero puede ser correcta. Eruditos dicen que cada de las cinco partes termina en una doxología. Doxología es algo que ascribe gloria a Dios, por ejemplo, gloria a Dios, amén y amén. Por ejemplo, vamos ver en el salmo 41, 13. Y dice así, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén. Y luego, ahí vemos que dice, libro 2, después de decir esto, dice libro 2, comienza el libro 2. Por eso están divididos en cinco partes. Otro ejemplo en el 72, 19 y 20. 72, 19 y 20, dice, bendito es un hombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria, amén y amén. Y el 20, verso 20, dice, aquí termina las oraciones de David, hijo de Israel. Y luego el 73, antes del 73, dice, libro 3. Entonces, de esa forma, está dividido, el libro del Salmo está dividido en cinco divisiones. Algunos dicen que cada división representa un libro del Pentateuco, los libros que escribió Moisés. Y termina en cada uno con una doxología, como vemos en este ejemplo. Vamos a ver las divisiones de los Salmos ahora. Y como habíamos visto, el libro 1 va desde el 1 al 41, el libro 2 va del 42 al 72, el libro 3 va desde el 73 hasta el 89, el libro 4 va desde 90 al 90 al 106, y el libro 5 del 107 al 150. Como habíamos dicho, cada parte termina con una doxología. Y aquí, en estos últimos capítulos, toda la creación es convocada para adorar a Yahweh, al Yahweh, el creador de todas las cosas. Termina de una forma maravillosa. ¿Cuándo fue escrito el libro? Se dice que se tardó como 500 años para que todos los Salmos sean escritos y luego reunidos. Comenzó con David, ¿verdad? Obviamente, Moisés escribió el Salmo 90, pero escribió solamente 1 o 2, y luego David fue el que escribió la mitad de los Salmos, como habíamos visto. 74 o 75 Salmos en total fueron lo que él mismo escribió, y él vivió mil años antes de Cristo. Entonces, mayormente aquí comenzaron a escribirse los Salmos. Vamos a ver la estructura del libro. La primera dos partes parece ser mayormente David, ¿no? Salmo de David, Salmo de David hasta el músico, y así vemos las dos partes es mayormente David. La tercera división es más de azar. Probablemente escribió, la mayor parte escribió azar, la tercera división. Luego la cuarta división es mayormente anónimo. La quinta es la bíblico, pero un montón es anónimo también. Entonces, ¿quién recolectó, quién juntó estos cinco libros? Se cree que la primera parte lo juntó Salomón, porque sabemos que él escribió proverbios, escribió cantares, y en fin, vivió en una época en la cual probablemente él lo juntó, la primera división. La segunda división se cree que juntaron los coraitas. La tercera división es Ezequías, que fue uno de los últimos rayos del judá, como habíamos dicho, y como habíamos dicho, él escribió algunos salmos también. Y la cuarta y quinta probablemente fue escrita por Esdras y Nehemias, después de volver del exilio, o quizás algunos, algunas partes durante el exilio. Entonces, esta es la estructura del libro y cómo se juntaron los libros de Sal. Los salmos que fueron escritos por David, Azab y los hijos de Coré fueron usados alrededor del arca. Primera de Crónicas 16, describe cuando... Primera de Crónicas 15, describe cuando David conquista, le derrota a los filisteos, conquista el arca y llega a Jerusalén bailando. Y ahí es donde él reúne al pueblo y reúne también a los levitas y empieza a poner coro alrededor del arca. Construye una tienda y pone el arca y rodea con levitas para que canten de mañana y de tarde. Esos levitas, parte de los levitas eran Azab, Coré y muchos otros que están descritos en Primera de Crónicas 16. David entendió como nunca nadie antes de él, entendió el valor y el significado y el poder de la adoración cantando, alabando y con instrumentos. Antes de él no vemos muchos ejemplos bíblicos de esta manera, de cómo David alababa con cantos, mandaba alabar acorde con lo que Dios ya había dicho, de rodear el arca con alabanzas y cosas así. David puso en práctica y gracias a eso, en los tiempos de David, fue el mejor tiempo de Israel, ¿verdad? Donde Israel conquistó todo y todos tenían la adoración de Israel. Fue allí y una de las cosas que David hizo allí en aquel tiempo fue poner la adoración alrededor del arca, ¿verdad? Entonces, vemos el valor de la música. Judíos y cristianos son las únicas religiones que yo observo que realmente cantan a su Dios con música, ¿verdad? Otros quizás tienen que hacer unos cantitos, pero judíos y cristianos son los que realmente hacemos música para Dios. Y yo creo que es por todas las evidencias que tenemos, ¿verdad? Nosotros le experimentamos a Dios realmente en nuestro día a día como cristianos. Tenemos evidencias históricas, ¿no? Todo lo que estamos estudiando ahora son evidencias históricas de Dios. Y es la religión, el cristianismo es la religión que más tiene sentido lógicamente también y es la que más evidencia y testimonios tiene hoy en día en el mundo. Entonces, tenemos motivos para adorarle a nuestro Dios. Somos la religión que más motivos tenemos para hacer música para nuestro Dios y somos libres para hacer eso porque a Dios le agrada. O sea, Dios mismo nos manda a hacer música. Y dice alguno de los salmos que las músicas, no es el sábado 63, el otro salmo, pero dice que es placentero a la nariz de Dios cuando cantamos, cuando le alabamos a Él. Entonces, otro ejemplo ejemplo, de instrumentos para Dios o de cantar, de hacer música es Josuéseis cuando rodearon Jericó, ¿no? Y nada más, al sonar de las trompetas se derribó todo. Entonces, eso nos viene a decir que tanto así como segunda época en el cardenje también y vemos la historia de Josafat cuando Dios mandó, no manden los guerreros, manden los músicos enfrente a cantar, alabar a Dios y así van a derrotar a los enemigos y así fue, así fue. Entonces, las alabanzas, la música que son para Dios tiene que ver con guerra espiritual. Es una de las herramientas que Dios nos dio para luchar contra el enemigo, ¿no? El salmo 149 es un salmo muy muy alegre que habla de alabar a Dios con júbilo, con alegría, con gozo y después en el mismo salmo habla de cómo atar al enemigo, cómo eso ata al enemigo, cómo es una herramienta para atar al enemigo. Y sabemos que Jesús ató a Satanás. En Lucas 11.20 podemos ver, vamos a ver nuestra Biblia en Lucas 11.20, uno de los capítulos que, o sea, uno de los versículos que más me gusta, porque yo creo que hay mucha teología en esto. 11.20 dice, más si por el dedo de Dios que he hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, Jesús está diciendo, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque con la fuerza del dedo de Dios estoy haciendo esto. Luego en el 21 dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que es vosotros. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparraba. Yo creo que Jesús está diciendo aquí, hay un hombre fuerte y si es que este hombre fuerte está en paz es porque su casa está segura. Pero yo llegué en esta casa y estoy saqueando la casa, estoy derribando la casa y estoy haciendo esto a través del dedo de Dios. Entonces, Jesús está saqueando el mundo, vino a saquear, limpió Israel, Judea, en aquel tiempo cuando él vino, limpió de demonios y dijo, el reino de Dios está aquí. Y luego él nos dice a nosotros, ok, ahora ustedes vayan y discipulen a las naciones, evangelicen a toda criatura. O sea, quiere decir, yo, Jesús, le ate a Satanás y entonces estoy saqueando. Entonces, ahora tú vas y continúa saqueando la casa de Satanás porque yo ya le ate al enemigo, a Satanás. Colosenses 2, 14 y 15 dice que él hizo un espectáculo público derrotando a todas las potestades, a todos los demonios, a todos los puestes malignos, haciendo un espectáculo público en la cruz. Entonces, Jesús ya le ate a Satanás. Vemos en Lucas 11, 20, vemos en Mateo la misma cosa y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y una de las herramientas más poderosas la cual tenemos es cantar, es alabar, es hacer música para Dios porque eso continúa atando al enemigo. Que Satanás ya está atado significa que él ya fue reducido a poquísimo poder. Entonces, él fue reducido, que significa atado, y nosotros, nuestro trabajo como cristianos es disipular a Satanás, es disipular a las naciones, evangelizar a todas las criaturas y con eso continuamos reduciéndole a Satanás a inactividad. Tenemos que reducirle a Satanás a total inactividad. Obviamente Jesús va a terminar de hacer eso cuando vuelva, pero es nuestro trabajo, disipular a las naciones, traer el reino de Dios más aún aquí en la tierra. Obviamente el reino de Dios ya está en la tierra, tú, tú y yo, nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, somos el reino de Dios. Pero es necesario traer más. David entendió todo esto. David entendió que a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de los cantos, a través de la música, él conquistaría más de sus enemigos para la gloria de Dios. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que ver en los Salmos, porque los Salmos están intencionados para ser cantados. Así que yo les animo a que siempre memoricen Salmos y canten Salmos, porque la Palabra de Dios nos exhorta a cantar Salmos, himnos y canciones espirituales, dice. Entonces, gracias a que David fue obediente, tuvo un corazón fiel delante de Dios y rodeó la arca con alabanzas, Israel tuvo su época de oro. Entonces, ahora vamos a pasar a ver lo que Pablo dice acerca de cantar Salmos. Cuando estudiamos los Salmos, podemos ver entonces que estudiamos el reino de Dios, como ya habíamos mencionado. Estudiamos el Mesías, las profecías sobre el Mesías, como vimos sobre el Salmo 2, por ejemplo, que vimos como los apóstoles hablan sobre el Salmo 2 en Hechos 4. Profecías en general sobre el Reino de Dios y la Iglesia, la adoración, cómo adorar, cómo orar, pero también el lenguaje de ambos directos, cómo es la forma correcta de hacerlo, cómo hacerlo sinceramente desde el corazón. Los ejemplos de David nos dan mucho para entender de cómo hacer eso, de cómo orar, cómo adorar, cómo orar. Y una de las cosas que la Biblia en general nos exhorta, Pablo principalmente, es una forma de caminar en el Espíritu es cantando canciones. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 5, para ver esto, 5, 18 y 19, dice así, No se breguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed menos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, habla aquí de salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, como sabemos, no sé si estudiaron ya el libro de Efesios, pero Efesios es un libro de guerra espiritual, ¿verdad? Habla de cómo nosotros estamos sentados en las zonas celestiales con Cristo, en poder de autoridad, en lugar de autoridad máxima, con Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, somos uno, tenemos toda la autoridad en la tierra, hoy, ahora. Y entonces estamos sentados, nos levantamos en contra del enemigo, ¿no? Que habla en Efesios 6, la armadura de Dios, estar siempre ceñidos, vuestros locos, vestidos todas las armaduras de Dios. Y también, en la parte que Pablo habla sobre cómo caminar en el Espíritu, es, o sea, cómo caminamos como cristianos. Y una de esas cosas, una de las cosas que habla es cantar himnos, alabar a Dios. Esa es la forma, una de las formas en la cual nosotros caminamos en el Espíritu. Entonces, Efesios se trata de sentarse en lugares celestiales con Cristo, caminar en el Espíritu y pararse contra el enemigo. Y Pablo habla de cantar salmos, ¿verdad? Entonces, es muy importante, son muy importantes los salmos. Marco 14 y 16. Después de la Santa Cena, Jesús y sus discípulos cantaron un himno. Se cree que pudo haber sido un salmo. No sabemos cuál salmo, no sabemos cuál himno. Colosión C3, 16. Vamos a leer este versículo, aquí cerquita. Y dice así, Amarita, 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, algunos de los salmos son la palabra de Cristo. Porque, como yo les había dicho, salmo 22 habla de... O sea, Jesús en la cruz, Él cuando está ahí colgado, dice Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y se refiere al salmo 22, que vemos que el salmo 22 comienza así. Y también, luego dice en el salmo, Gentiles me rodearon como avispas, me hicieron esto, aquello, lo otro. Está describiendo gráficamente la crucifixión. Y luego menciona también de cómo ellos repartieron sus vestiduras echando suertes. Entonces, nosotros debemos de cantar esos salmos para conectarnos con las emociones de Cristo y de los poetas. Entonces, por eso es sumamente importante memorizar salmos y cantar salmos. No solamente los salmos como libro, pero otras escrituras también, que también son salmos. Como por ejemplo, si ven Abacus 3, está escrita de forma poética y es un salmo. Jonal 2 también es un salmo. En Isaías, varios capítulos están escritos como un salmo, son poesías, lamentaciones también. Himnos probablemente son, cuando Pablo habla sobre cantar himnos, probablemente se refiere a himnos, a canciones que no están en la Biblia, pero que cristianos escribieron. Entonces, obviamente tenemos que cantar, tenemos que alabar a Dios con música. Canciones espirituales probablemente son esas canciones que espontáneamente crecen en nuestros corazones. O de repente formamos una música adorando a Dios, ¿verdad? En la cocina, o caminando, en cualquier lugar, cantamos a Dios desde nuestros corazones, a través de nuestra imaginación, pero en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, yo creo que a eso se refiere, canciones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 11, 15, Pablo está hablando de orar en espíritu y en entendimiento también. Y luego dice, yo oro así, en espíritu y en entendimiento, y cuando canto, canto en el espíritu y en entendimiento. Y entonces, yo creo realmente que nuestras alabanzas, nuestras canciones, nuestras músicas, nuestra arte como cristianos, tiene que ser en el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque Dios es un Dios que creó también la lógica. Y si Él creó la lógica, entonces la lógica es buena, pero también Él no se limita a la lógica, sino que Él trabaja también fuera de la lógica, Él trabaja también en espíritu, en lugares no visibles, en lo no material también, en lo espiritual, si querés llamarle así. Entonces, nuestras canciones, nuestra alabanza, tiene que ser como Pablo dice, en espíritu, pero en entendimiento también. La palabra selá, es mencionada los 71 veces en el libro de Salmos. En el Salmo 3, 4, tenemos un ejemplo, luego en el Salmo 4, en el Salmo 5, hay varios ejemplos de que se escriben algunos versos y después dice selá, y después continúan los versos. ¿Cuál es el significado de la palabra selá? Si ustedes lo descubren, por favor, me lo diga. ¿Ok? Nadie sabe cómo se empieza a decir el significado. Algunos dicen, algunos eruditos, dicen que es una pausa musical, como que para la música. Otros dicen que significa volver a repetir todo de nuevo. Otros dicen que significa cambio de voces. Otros dicen, no son solamente consonantes, entonces la palabra selá no es así en hebreo, porque en hebreo solamente tienen las consonantes en hebreo. Entonces, probablemente no se puede pronunciar como la palabra Yahweh también. O, pero es lo que la mayoría concuerda que es una pausa instrumental. ¿Ok? Eso es todo lo que vamos a decir de la palabra selá. Entonces, vamos ahora en divisiones por inscripciones, es decir, títulos. La mayoría tienen tres, la mayoría tienen títulos, la mayoría de los salmos, como hemos visto ya. 34 no tienen. Ejemplo, salmo 1 y 2. Si leen el salmo 1 y el 2, no van a haber títulos. Aunque en el salmo 2, como vimos, sabemos que fue escrito por David, acorde con Hechos 4. El primer salmo con título es el salmo 3 y tiene una información histórica. ¿Ok? Dice el salmo que fue escrito cuando David estaba huyendo, se estaba escapando de su hijo Absalón. Allí él escribió el salmo 3. 52 tienen títulos simples. Por ejemplo, salmo de David, salmo de Asaf, etc. Así bien simples. Estos son, bueno, 14 salmos tienen información histórica. Y estos salmos con información histórica, estos son dos similares. Salmo 3, salmo 7, salmo 18, salmo 30, salmo 34, salmo 51, salmo 52, salmo 54, salmo 56, salmo 57, salmo 59, salmo 60, 63 y 142. Estos salmos hablan sobre cuando David se escapó de Saúl, cuando David escribió en la cueva, cuando David trajo el arca, cuando David huyó de su hijo Absalón, cuando David estaba afligido en un lugar. Ahora, todos estos son similares en cuestión de que David estaba afligido y escribió el salmo de una forma que podemos comprobar históricamente con el libro de Samuel, o con el libro de Crónicas, o con el libro de Reyes quizás. Entonces, estos son los salmos similares. Cuatro salmos son salmos con propósitos específicos. El 92 y el 70 habla sobre el sábado, agradeciendo por el sábado y hablando sobre eso. El 38 es un salmo de recordar el pasado y conmemorar el pasado de un cierto evento. El 102 dice que es el salmo para el afligido. Entonces, nos ayuda a relacionarnos cuando estamos afligidos y con lo que el poeta está pasando. Y cómo derrapar nuestras emociones en Dios. 15 salmos son graduales, como ya habíamos hablado, desde el 120 hasta el 135. 10 escribieron en Ezequiel, probablemente 4 David y 1 fue para Salomón. 39 tienen títulos especiales. Por ejemplo, el salmo 5. Vamos a ver el salmo 5 entonces. Y les muestro qué de especial tiene el salmo 5. Bien grande el libro del salmo, ¿no? Y dice así, al músico principal sobre Nehilot, salmo de Darío. Entonces, esa palabra Nehilot es una palabra en hebreo, los cuales los traductores no pudieron encontrar un significado, entonces no pudieron traducir y lo dejaron así. Otro ejemplo, el 6. Músico principal en Nehilot. ¿Qué significan esas palabras? No lo sabemos. Lo que podemos deducir es que cuando se tradujo la Biblia hebrea o griega, el setuajita, no se pudo encontrar la palabra correcta, entonces no traducieron. El 7. El 7. Si-ga-yion de David. Tampoco sabemos lo que significa, entonces lo dejaron en hebreo los traductores. Y es eso, son palabras sin traducciones. Ok. Algunos salmos tienen títulos que parecen no ser del mismo salmo. Por ejemplo, 4 y 5. Vamos a leerlo. Por ejemplo, el salmo 4 dice, al músico principal sobre Nehilot. Y después termina, punto, y después dice salmo David, punto, y ahí comienza el salmo. El salmo 5, la misma cosa. Al músico principal sobre Nehilot, punto, salmo David, punto. No parece ser el título original de ese salmo. Y quizás no sea, porque si nos vamos a Habacuc, al libro de Habacuc, capítulo 3. Vemos así que en el 3.1 dice, oración del profeta Habacuc sobre sí, sí y no. ¿Verdad? Leemos todo. Y vamos al final del 19 y al terminar, al terminar dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerpos. Entonces, al jefe, el destinatario está al final. Cuando, en los salmos que vimos, por ejemplo, el 4, dice, comienza al músico principal. Y de la misma forma termina Habacuc 3, al jefe de los cantores. Solamente que el salmo comienza así y el salmo de Habacuc termina así. Entonces, parece ser que si usamos el caso de Habacuc 3, que es así miñón, y es muy similar al título de un salmo. Cuando comienza Habacuc 3, es muy similar al título de un salmo. Habacuc 3, pero al final de Habacuc 3, es un salmo otra vez, dice, al jefe de los cantores, que es el destinatario. Mismas cosas vemos en los salmos. Probablemente porque la Biblia hebrea no tiene espacio en blanco. Entonces, la Biblia hebrea no tiene espacio en blanco como nosotros dejamos, sino que es todo junto. Entonces, probablemente, por ese motivo, se puso mal algunos de los títulos, pero no es que el título esté incorrecto, sino que está en el lugar equivocado, acorde a cómo pusieron los que traducieron la Biblia del hebreo al griego y luego al inglés. Entonces, por ese motivo, probablemente, algunos de los títulos no son el título perfecto para el salmo. Quizás es parte del destinatario del salmo anterior. Vimos también que los salmos están divididos en grupos. Son cinco libros en el libro de salmos, cinco divisiones. Algunos, como mencionamos, creen que esas divisiones, que cada división corresponde a un libro de Moisés, a un libro del Pentateuco. Aunque no todos concuerdan con eso, yo no soy muy partidario de esa línea, pero vamos a ver luego los puntos fuertes de esa interpretación. Entonces, vimos que los salmos se dividen en cinco secciones. También se pueden dividir en grupos, ¿ok? Otros grupos. No necesariamente el grupo esté en una sola sección. Es tan fácil o por todo el libro. Tienen categorías. Estos grupos tienen categorías peculiares o mismo estilo. Por ejemplo, los salmos graduales son unos salmos que tienen el mismo estilo y también están en la misma sección. Pero no todos los salmos que pertenecen a un grupo, no todos están en la misma sección. Los salmos se pueden estudiar por sección y también se pueden estudiar por grupos. Otros grupos, y aquí vamos a ver los grupos, por ejemplo, hay grupos mesiánicos que hablan del Mesías, profecías sobre el Mesías. Están los grupos penitenciales que hablan sobre tristeza, sobre dolor, sobre aflicción, sobre quebrantamiento. De eso se tratan los penitenciales. Entonces nos enseñan a poner, a derramar en Dios nuestras frustraciones, nuestros pensamientos negativos, nuestros momentos de sufrimiento. Los salmos de alegría, que son alabanza, y los salmos imprecatorios, que hablan de como pidiendo a Dios que hagan justicia. Pero ya vamos a hablar un poco más sobre los imprecatorios. Vamos a ver entonces los salmos mesiánicos son los salmos 2, 8, 16, 22, 23, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 87, 89, 102, 110 y 118. Son los salmos penitenciales, que son los salmos, son los salmos penitenciales, que son los salmos principales. Son los salmos principales que hablan sobre el Mesías, que hablan sobre el Mesías, luego están los penitenciales, que hablan sobre el Mesías. que son los salmos 6, 32, 38, 39, 51, 102 y 143, son 7 salmos los salmos penitenciarios, luego están los salmos aleluya, que son los 106, 111, 112, 113, 135, 146 y 150, son 10, 10 salmos aleluyas, y luego están los imprecatorios, imprecatorios, son los salmos, y voy a dar un ejemplo, en el 137, 9, vamos a ver que dice el 137, 9, dice, ¡Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña! El salmo se trata del lamento de los cautivos en Babilonia, Entonces, está hablando de cómo el salmista quiere destruir a los niños del enemigo de una forma brutal, de una forma quizás con odio, con una forma que es matar a tu enemigo, digamos. Y estos salmos, en verdad, son salmos que le hacen tropezar a muchos cristianos, a muchas personas, porque, ¿cómo un Dios de amor puede pedir que le destruyas a otras personas? ¿Verdad? O sea, ¿cómo en la Biblia puede hablar de destruir a otras personas, a tus enemigos? ¿Y cómo explicar eso? ¿Verdad? Es una cuestión un poco difícil para muchas personas que están muy condicionados con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús enseña a amar a vuestros enemigos. Sí, pero nadie sabía eso antes en el Antiguo Testamento. Se sabía en parte, pero ellos no tenían la luz que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Ellos no vieron a Jesús. Dicen las Escrituras que los profetas y las personas del Antiguo Testamento le encantarían y amarían escuchar lo que Jesús escuchó. Sin embargo, nosotros lo escuchamos. O sea, nosotros tenemos la enseñanza de Jesús. Nosotros tenemos más luz que ellos. Ellos no eran cristianos. Ellos les servían a Yahweh, pero Cristo todavía no había venido. Entonces, muchas cosas no eran claras para ellos. Pero, esto sin embargo, no descarta que estos salmos fueron inspirados por Dios. ¿Ok? Toda la Biblia fue inspirada por Dios y es la Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo explicamos que cuando el salmista dice, uno de los salmistas dice, ¿cómo me gustaría destruirle a tus niños contra la peña? Dios es un Dios de misericordia, pero Él es un Dios de justicia también. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Saúl, anda y matale a todos los amalequitas. Quiero que le mates a los niños, a las mujeres y a los animales. Dios estaba trayendo justicia sobre las amalequitas. Porque este era un pueblo tan y tan depravado que nada tenía que sobrevivir. Si sobrevivía, ellos contaminarían, contaminarían el mundo con mucho más pecados. Y la depravación de ellos podría crecer y crecer y crecer y así contaminar más el mundo de pecado. De la misma forma, por eso vino el diluvio, ¿no? Tanta era la maldad del hombre que Dios trajo justicia sobre la tierra. Entonces, básicamente lo que muchos salmistas están haciendo aquí es pidiendo a Dios para que traiga justicia en la tierra. Y como cuando estudian a los profetas como Jonás, o cuando estudian la historia de Judá y de Israel, pueden ver que ellos fueron llevados de exilio. Y pueden ver que todo lo que dicen de Euteronomio 28 se cumplió por la desobediencia de Israel. Entonces, Dios trae justicia a veces de forma brutal contra los seres humanos porque Él es un Dios justo también para el bien de la humanidad. O sea, si hay un ladrón o un malhechor violando a muchas mujeres, este está contaminando a todo el mundo. Entonces, ¿es amoroso para Dios hacer justicia y matar a este hombre por amor a todas las otras mujeres que sufrieron y que van a sufrir? Entonces, obviamente Dios quiere misericordia, pero Él es también justicia. Usualmente, si estamos abiertos, si el ser humano está abierto, su justicia, su misericordia aplasta a la justicia y misericordia reina. Pero si el individuo no quiere hacer lo que Dios le dice y no quiere arrepentirse, entonces la justicia de Dios va a reinar y va a traer punición a la humanidad. En el Nuevo Testamento, de la misma forma, tenemos algunas imprecaciones, versos imprecatorios, y podemos ver algunos, vamos a ver primero en Galatas 1, ¿ok? Y con esto ya terminamos chicos y chicas, Galatas 1, 8 y 9. Y dice así, Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, sea anatema. Y luego dice en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa que seas maldecido hasta el más bajo infierno. En el más bajo infierno, eso deseo para tu vida. Eso significa anatema. Entonces, el Nuevo Testamento también utiliza imprecaciones. De la misma forma como vimos en 2 Timoteo, cuando Pablo dice, Alexander, este hombre, me ha causado muchos males. Que Dios le pague conforme a sus hechos. Entonces, este Alexander hizo mucho mal, que Dios le pague acorde al mal que hizo. Entonces, de alguna forma viene a ser una imprecación también. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que los autores, los escritores, usaron imprecaciones. Y esto sería pedir a Dios que traiga justicia en la tierra. Que haga lo correcto. Que por el bien de toda la humanidad y por el bien del mundo, por el bien de los inocentes, que los malhechores, que los pecadores, que los que no se quieren someter a Dios, que los que aquellos que atrasan la obra de Dios, sean castigados severamente y sean hechos trizas, básicamente. Entonces, es pedir para que Dios, para que el reino de Dios venga en la tierra. Para que venga la justicia de la tierra, a la tierra, la justicia de Dios. Dios ya usó la misericordia, en Dios su misericordia, eso no anduvo. Entonces, oremos que Dios traiga justicia en la tierra. Para que el reino de Dios venga con más poder en la tierra. Así, así tanto en el cielo como en la tierra. Como Jesús nos invita, nos enseña a orar, ¿verdad? Entonces, eso es todo por hoy. Espero que les hayan gustado el resumen, la introducción del libro de Salmos. Y muchas gracias por tenerme paciencia, gracias por escuchar. Gracias por tenerme paciencia con mi español, que no es perfecto. Pero oro por revelación en la vida de ustedes, que si es que yo no enseñé o no dije algunas palabras correctas, que el Espíritu Santo les guíe y les revele toda verdad que debe ser revelada en la vida de ustedes. Ok, hasta la próxima clase. Muchas gracias.